¿Qué es el W1410Y? Es una variedad nueva, híbrido, simple, con el ancho de las hojas bastante grande. Eso quiere decir que puede absorber mucha cantidad de sol y por ende vamos a tener más azúcares y mayores nutrientes para el ganado cuando se coseche. Todas las plantas son cuateras, pueden ver uno, dos, tres. Esta tiene hasta tres elotes, entonces eso es bien importante. Se puede ver en la variedad todas a la misma altura, quiere decir que es una variedad muy estable. Tiene tallos muy gruesos, que eso también es importante para no tener acame y no tener quebraduras con el aire. Y también tiene raíces muy profundas que ayuda también a que se sostenga la planta y pueda absorber mejor el agua. Es una planta muy productiva que se adapta muy bien a las zonas altas de México, especialmente desde Zacatecas, Aguascalientes, El Bajío, Jalisco, hecha para eso. Aquí lo que recomendamos es que también estos maíces, para que den altos rendimientos, tienen que estar bien manejados y por supuesto tiene que ver con un buen riego, que estén bien regados. Son maíces de agua, no son de temporal. Una dosis de 350 kilos de nitrógeno mínimo por hectárea y cuando menos unos 70 kilos a 80 kilos de fósforo. Potasio, en esta zona no necesitamos potasio, pero también es importante. Micronutrientes y lo que mucho le pedimos a la gente también es que tengan un gran control de los insectos. Cuando la planta tenga tres o cuatro hojas chiquitas, hay que hacer una fumigación, tenga o no tenga plagas. El maíz, de manera preventiva, para combatir el gusano cogollero y el gusano trozador, que son los que más afectan al maíz. Y otra cosa importante es que son variedades muy resistentes al fusarium y ustedes lo saben perfectamente bien, que cuando hay resistencia a las enfermedades, hay una gran productividad. Está ligado a una correlación muy fuerte, alta resistencia, mucha productividad. Gracias por ver el video. Gracias.